Música Siempre es un gusto poder saludarles. El día de hoy estaremos transmitiendo para ustedes la firma de un convenio entre el Instituto Belisario Domínguez y el Instituto de Estudios Legislativos del Estado del Congreso, del Estado de Guerrero. El Instituto Belisario Domínguez, con la intención y el objetivo claro de poder ayudar y coadyuvar en el trabajo legislativo y parlamentario a través de la presentación de diversos análisis e investigaciones, el Instituto Belisario Domínguez, firma diversos convenios con diversas organizaciones, con instituciones académicas y en este caso será con el Instituto encargado de realizar este tipo de estudios en el Congreso del Estado de Guerrero. Lo invito para que nos acompañe y que se quede con nosotros. Y de manera muy especial, al diputado Héctor Apresa Patrón, presidente del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Guerrero, un diputado que se ha distinguido por su participación en el Estado de Guerrero. Nos acompañan también el maestro Jorge Pizar, secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos y representante del senador del Estado de Guerrero, Manuel Añorbe Baños. Nos acompaña también en esta mesa del Presidium la maestra Cecilia Martínez Garcés, directora de difusión del Instituto Belisario Domínguez. Bueno, y una servidora que no es para que den el aplauso correspondiente, sino nada más para informarles que voy a estar conduciendo este evento. Es un evento muy, muy importante para el Instituto Belisario Domínguez, de tal manera que el formato que decidimos es este, más cerrado, más amigable. Y sin más, me toca dar el mensaje de bienvenida. De tal manera que a nombre del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, le doy la más cordial bienvenida al diputado Héctor Apresa Patrón, como ya decía, presidente del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Neri, del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Saludo también con gusto al doctor René Román Salazar, director de este importante centro de estudios. A todas y todos los compañeros que vienen de Guerrero, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Y por supuesto que a todo el equipo del Instituto Belisario Domínguez. Nuestros invitados tienen que saber que en esta sesión nos acompañan todos los directores del instituto y algunas de sus investigadoras e investigadores. Al maestro Rodrigo Ávila, ya había mencionado con mucho cariño, él es secretario técnico del IBD y pues yo aprovecho para hacer un reconocimiento así en público por su destacada labor a lo largo del año legislativo que está por concluir. Él como secretario técnico ha ido muy de la mano, obviamente con nuestro presidente, el senador Osorio Chón. Y en esta etapa le estamos dando primordial atención a la vinculación de este instituto con otros congresos, con otros congresos y con otras instituciones académicas. A nuestros investigadoras e investigadores presentes y al público en general, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos. Quisiera iniciar esta intervención señalando el simbolismo histórico que recubre a este evento convocado por dos centros de investigación legislativa que llevan el nombre de personajes ilustres de nuestra historia nacional. Y como ustedes lo están pensando, me refiero a Belisario Domínguez y a Eduardo Neri. Dos personajes unidos por el destino, por su defensa de la democracia y la libertad de expresión, en un momento convulso y determinante para el porvenir nacional en la época en la que vivieron. Dos legisladores que atendieron su cita con la historia, desde la Cámara de Diputados y desde el Senado de la República. Y al hacerlo, indudablemente quedaron inmortalizados en esta. ¿Qué sirve entonces este encuentro para honrar el legado de Belisario Domínguez y Eduardo Neri, cuyos nombres inspiran la labor cotidiana de nuestros institutos de investigación? Habiendo dicho lo anterior, continúo expresándoles que para la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, buscamos la vinculación con los congresos de las entidades federativas. Además, es una gran… además de ser una labor cotidiana del instituto, es una gran responsabilidad republicana. El Senado de la República, como órgano de representación garante del Pacto Federal, necesita construir canales institucionales con los poderes legislativos locales. Por eso estamos aquí el día de hoy. En toda la República Federal, la coordinación entre las legislaturas locales y el Congreso Federal es fundamental, pero más aún tratándose de sistemas constitucionales tan dinámicos como el nuestro. Como todas y todos ustedes saben, a lo largo de la historia, este mecanismo de reforma constitucional se ha ejercido dando lugar a múltiples fenómenos jurídicos. Una de las características de este dinamismo constitucional es la tendencia hacia la regulación concurrente. Y ahí es donde entramos en acción investigadoras e investigadores en aras de apoyar, a cada quien en su caso, a nuestras y nuestros diputados o a nuestras y nuestros senadores. Hoy en día, en el sistema jurídico nacional, existen 50 leyes generales y seis ordenamientos nacionales que establecen y distribuyen competencias entre la federación, las entidades y los municipios sobre temas que van desde la salud y la educación, pasando por el combate a la corrupción, la transparencia y el acceso a la información, hasta el sistema electoral y los procedimientos penales. Ciertamente, esta proliferación de leyes generales ha despertado críticas de constitucionalistas, por supuestamente tras tocar la soberanía de las entidades federativas. En esta legislatura, preferimos pensar ante la complejidad de la realidad y de los problemas públicos, que ha surgido cada vez más la necesidad de establecer responsabilidades compartidos entre los niveles de gobierno. Así que, cada reforma constitucional, cada expedición de una ley general y cada reforma a este tipo de ordenamientos, nos parece, producen enormes retos de armonización legislativa. Por ejemplo, la reforma constitucional en materia de paridad, publicada el 6 de junio pasado, deberá tener eco nada más y nada menos que en más de 300 ordenamientos locales, de acuerdo con algunas estimaciones. Visto a la inversa, también es importante decir, los problemas locales pueden detonar la acción legislativa a nivel federal, para regular sobre temas de impacto regional. Como ejemplo, podemos hablar del uso de la amapola. Sobra decir que este tipo de retos legislativos requiere de un sólido acompañamiento técnico y científico. En otras palabras, la legislación concurrente debe acompañarse de estudios legislativos también concurrentes. De ahí, la importancia de incrementar los vínculos de colaboración entre los parlamentos en México. El convenio de colaboración que hoy nos convoca, busca sentar las bases para la producción y gestión de conocimiento entre el Senado de la República y el Honorable Congreso de Guerrero. Confiamos en que este instrumento abrirá nuevos canales de comunicación y espacios para el trabajo conjunto entre las y los investigadores que conforman ambos institutos. Sin más, concluyo haciendo votos para que este convenio funcione en la práctica como generador y catalizador del conocimiento que requiere la función legislativa. Que sirva también para preservar equilibrios y garantizar la soberanía de las entidades federativas. Por último, que sirva para honrar el legado de nuestros próceres, Belisario Domínguez y Eduardo Neri. Pues por su atención, muchísimas gracias. Las palabras antes emitidas sirvan no sólo para dar la bienvenida a este evento tan importante, sino para poner en contexto la firma del presente convenio. Le vamos a pedir ahora al doctor René Román Salazar, director del Instituto de Estudios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Guerrero, haga uso de la voz para compartir también desde su perspectiva la importancia de este convenio. Muchísimas gracias. 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 Quiero decirles a todas, a todos que estamos aquí de veras muy emocionados, muy contentos y desde luego, con el permiso del Honorable Presidium, emitir unas palabras emocionado es a veces un poquito complicado, pero tenga la seguridad de que lo que digamos va a ser de todo corazón. En primer lugar, agradecerles a los compañeros y compañeras investigadoras de su presencia, agradecer la presencia de mis compañeros que vienen de Guerrero, y muy especialmente agradecerle a mi presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios del Comité, que nos esté respaldando. Empezando estas palabras, diciéndoles que ellos, los compañeros encabezados por la licenciada Marta Patricia Patiño, realmente nos han hecho sentir en casa. Cuando tuvimos el primer contacto, pues lo hicimos a través de una carta de intención y presentamos también una propuesta de un posible convenio. Bueno, quiero decirles de manera muy agradecida que esa propuesta fue totalmente rebasada, totalmente rebasada con el convenio que nos hicieron el favor de hacer llegar de aquí, del Instituto, a través de a la que ya consideramos nuestra amiga Marta Patricia Patiño. Y desde luego que este convenio converge, coincide en mucho con lo que nosotros queremos desarrollar en Guerrero. Es muy importante para nosotros la investigación, el análisis, sobre todo de las agendas legislativas. Y tengo la seguridad de que vamos a aprender mucho del Instituto Belisario Domínguez, porque obviamente tiene una historia y también tiene una importancia no nada más estatal, nacional, sino también internacional. Y eso para nosotros es motivo de que tengamos el reto de podernos superarnos lo más que se pueda. El objeto de nuestro Instituto es muy simple, muy claro. La promoción, fomento y realización de estudios e investigaciones que contribuyen a mejorar los procesos legislativos y la cultura parlamentaria. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues solamente a través de la investigación, a través del análisis y a través del acercamiento a nuestros legisladores. Yo creo que el problema de todas las instituciones, sobre todo oficiales de nuestro país, es precisamente la falta de recursos. Y entonces, pues es el mismo problema de nuestro instituto. Pensando y platicando con mis compañeros, dijimos, bueno, hay que poner la imaginación a nuestro trabajo y qué mejor imaginación que convenir, firmar convenios con este tipo de instituciones que seguramente, conjuntando nuestras actividades, vamos a disminuir en mucho los costos para lograr una buena investigación, para lograr sobre todo una buena capacitación, que mucho nos hace falta. El Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Nery, se ha propuesto firmar convenios con, en este caso, con 15 instituciones. Pero se los digo de corazón, el convenio que más nos interesaba es precisamente firmar con ustedes, este maestro Rodrigo y maestra Marta Patricia. Este era el convenio, digamos, que nosotros perseguíamos y que, pues con mucha felicidad, ¿verdad?, hoy vamos a firmar. Les agradecemos de corazón todas sus atenciones, les agradecemos todo lo que aquí nos manifiestan en este convenio que vamos a firmar. Y seguramente será en beneficio del desarrollo de nuestro Congreso local y seguramente traerá como consecuencia el beneficio para todos los guerrerenses que muchos los necesitamos. Muchas gracias por todas sus atenciones. Muchas gracias a usted, doctor, por esas palabras y esa convicción, además. Y ahora procedemos a dar el uso de la voz al diputado Héctor Apresa Patrón, que, como ya decíamos, es el presidente del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Guerrero. Bienvenido de nuevo, diputado, y tiene usted el uso de la voz. Gracias. Bueno, primero, manifestar nuestro profundo agradecimiento al senador Miguel Ángel Osorio, como presidente del Instituto Belisario Domínguez, agradecerle a él y a todos ustedes la posibilidad de poder establecer un mecanismo de coordinación, de colaboración, que para el Estado de Guerrero es muy importante. De veras, por favor, yo solicito al maestro Rodrigo y a la maestra Patricia le puedan extender nuestro saludo y nuestro reconocimiento y agradecimiento al senador Miguel Ángel Osorio. Cuando uno está como representante popular en el ámbito local, y tiene uno la oportunidad de estar en un área como es el Senado de la República, pero sobre todo con la parte de investigación, con la parte académica, pues déjenme decirles, perdónenme, no soy muy protocolario y me van a perdonar ustedes, la piel se me pone a mí chinita. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el conocimiento y la experiencia acumulada de muchísimo tiempo y de muchísimas historias que desde luego nosotros pretendemos aprovechar y de las cuales pretendemos abrevar. En el Congreso de Guerrero nos hemos propuesto que el Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Neri, pueda ser relanzado. Fue creado en el 1999, hace 20 años, e inició con toda una serie de actividades muy interesantes. Se dieron las condiciones adecuadas en ese momento, hubo una gran producción en términos de investigación, publicaciones y difusión, posteriormente vino un poco a la baja y hoy lo que pretendemos es retomar y relanzar el funcionamiento de este Instituto de Estudios Parlamentarios. Y desde luego nosotros pretendemos aprovechar al máximo la experiencia y el conocimiento del Instituto Belisario Domínguez. Yo, en este sentido, retomando algunas de las palabras que decía la maestra Patricia y que hacía memoria de que Belisario Domínguez y Eduardo Neri son pilares del parlamentarismo y de la lucha por la democracia en México, quisiera o quiero plantear que en la firma de este convenio, que es muy importante, pero sería muy interesante que no fuera un convenio más. Para nosotros, maestro Rodrigo, yo le solicito atentamente que no fuera un convenio más. Para nosotros sí es importante. Mañana yo, con el permiso de ustedes, me voy a permitir difundir esto en el Estado de Guerrero, en medios locales, pero vamos, lo importante no es la foto, lo importante es lo que podamos hacer y lo que podemos hacer de la mano de ustedes va a ser muy interesante. He tenido la oportunidad a lo largo de mi vida, como no estudioso, como aprendiz de la política mexicana, tener acceso a buena parte de las publicaciones de este Instituto del Senado de la República. Y la verdad son cosas extraordinarias, pero también luego hay un problema, no son muy difundidas, no son muy conocidas y se quedan luego en un ámbito como muy pequeño. Algunos las tienen en sus bibliotecas y se ven muy bonitas, son obras extraordinarias. Otros las leen y las aprovechan en algunas universidades, son fuente de enseñanza para el estudiantado, pero luego se quedan ahí. Entonces, nosotros lo que queremos plantear aquí es que podamos dar unos pasos más allá, que con todo el bagaje histórico, documental que ustedes tienen, nos permitan ser multiplicadores de ese bagaje y que buena parte o que algunas de las cosas que convengan a ustedes y al Estado de Guerrero, en este corto tiempo que a nosotros nos quedan, nos quedan todavía dos años en la legislatura local, podamos presentar toda una serie de trabajos, que podamos dar conferencias de las investigaciones, de los trabajos que aquí han venido realizando, que podamos invitar a estudiantes, a investigadores guerrerenses, por supuesto a representantes populares y que esto sea útil, porque esto es del pueblo de México y que en ese sentido podamos convertirnos en multiplicadores. Ese es un primer planteamiento que yo, en el marco de este convenio que habremos de firmar, les estoy planteando. Asimismo, me parecería muy importante que aprovechando todo el bagaje de conocimientos y de experiencia que ustedes tienen, pudiéramos impulsar un diplomado de derecho parlamentario y técnica legislativa. ¿Qué sucede en los congresos locales si ustedes lo saben bien? Muchos llegamos y a los dos años ya estamos pensando en la siguiente elección y eso luego complica el asunto. Otro grave problema significa, y lo digo con mucha claridad y franqueza, porque así es como se pueden superar las cosas, los cuerpos técnicos de los congresos locales, o por lo menos en el caso de Guerrero, luego son rotativos. En el 2000, cuando me tocó, cuando tuve oportunidad de ser diputado local, por primera ocasión, impulsamos, retomando la experiencia del Senado de la República y también de la Cámara de Diputados, impulsamos la construcción de un área técnica, que allá le llamamos Cuerpo de Asesoría Técnica Legislativa, y que la idea era darle certidumbre laboral a los profesionales que estuvieran apoyando el trabajo de los legisladores. Esto fue un primer paso. Ahí está, es un cuerpo técnico que está funcionando, pero que evidentemente requiere un proceso permanente de actualización. Entonces, creo que va a ser muy interesante que podamos impulsar un proceso de actualización de nuestros cuadros técnicos. Y por eso, el impulsar un diplomado de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa sería muy interesante. Me parece que podemos hacer muchas cosas, pero estoy planteando aquí ya dos que pueden ser muy importantes y que pueden ser inmediatas. Y hay otro que creo que pudiéramos, que lo propongo aquí y que pudiera ser muy interesante. En Guerrero, todos ustedes son personas, pues investigadores, académicos, conocedores de la historia de este país. Ustedes saben que Guerrero juega un papel central en la construcción del sistema político mexicano. En 1813 se dieron a conocer en Chilpancingo los sentimientos de la nación. Hay una serie de escritos, de documentos, de estudios de diversas universidades, de la Cámara de Diputados, entiendo que incluso de la Cámara de Senadores. Entonces, nosotros mismos hemos hecho muchas investigaciones en la materia que va a ser interesante poder intercambiar. Pero me parece que en este contexto algo que sería muy interesante es que pudiéramos, en los momentos que vive el país, de que es un cambio del paradigma político al que estábamos acostumbrados, poder impulsar una investigación conjunta de lo que representan las posiciones, el legado de Belisario Domínguez y Eduardo Neri en el contexto actual. Su profesionalismo, su compromiso con México y su valentía para tener posiciones pensando en la historia y en el compromiso con los mexicanos. A mí me parece que son algunas cosas que pudieran ser de entrada muy interesantes y que quiero poner aquí en consideración de ustedes. Me parece muy importante esta reunión. Yo les agradezco, me emociona el estar aquí. Soy un aprendiz de la historia de México. Creo que un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está orientado a perder lo mejor de sí. Yo creo que un convenio de esta naturaleza puede fortalecer el conocimiento de la historia de México, por lo menos hablo por los guerrerenses, y puede también fortalecer el conocimiento de lo que han significado las aportaciones de Guerrero para la construcción de este gran país. Nos ponemos nosotros en sus manos. La orientación de ustedes para nosotros va a ser fundamental. Evidentemente, evidentemente, el conocimiento de ustedes, la experiencia de ustedes es mucho mayor. ¿Qué ofrecemos nosotros? La total y absoluta disposición a contribuir en las investigaciones, a contribuir en la difusión de los trabajos que ustedes vienen realizando y a poder impulsar algunas tareas de manera conjunta. En días pasados, y con esto voy a concluir mi intervención, en días pasados tuvimos la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados a propósito de la creación del Grupo Parlamentario para la conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia y del Plan de Iguala. Y ahí hubo reflexiones muy interesantes que en su momento a mí me gustaría compartir con ustedes. Quisiera que me dieran esa oportunidad y que a lo mejor un poco en ese tipo de marcos pudiéramos fortalecer una serie de acciones que para nosotros es fundamental. Me emociona mucho estar aquí. Les agradezco mucho su anfitrionía y tengan la plena seguridad de que los vamos a estar molestando mucho. Tengan la plena seguridad también de que vamos a sacar el mayor provecho de un convenio de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Agradezco al senador Osorio Chong su gentileza, su disposición a firmar este convenio y particularmente a los integrantes del instituto, a la dirección general, a los directores y al secretario técnico del instituto. Les agradezco muchísimo su recepción y más les voy a agradecer la orientación y el apoyo técnico y profesional que nos brinden. Muchas gracias. Diputado Héctor Apresa, tenga usted la seguridad de que es un honor poder tenerles esta mañana como invitadas, como invitados en este Senado de la República. Estoy segura que nuestro secretario técnico coincide con todo el equipo de que una de las grandes fortalezas de nuestros institutos es la permanencia de sus investigadoras e investigadores, porque eso habla de acumulación, de conocimiento, de habilidades, de entrega y de compromiso con el país. Así que antes de la firma del convenio, obligado está escuchar a quien represente en este evento tan importante, a nuestro presidente del Instituto Belisario Domínguez, al senador Miguel Ángel Osorio Chón, quien en realidad es la parte fundamental de este instituto, porque es quien da las directrices, quien orienta el trabajo que se desarrolla y en su representación escuchar a nuestro secretario técnico, al maestro Rodrigo Ávila Barreiro, pues es obligado, como yo lo decía, porque maestro, siguiendo sus instrucciones, estamos aquí en la firma de este convenio. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, querida Patti. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Sea muy bienvenido, diputado Héctor Apresa. De verdad es un gusto contar con su presencia, esta mañana haber escuchado sus palabras, lo mismo el doctor Román y por supuesto mi querida amiga y colega Patricia Patiño. Muchas gracias, Patti, por siempre estar al pie del cañón vinculando al instituto con otros actores. Tenemos una instrucción muy clara del presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chón, de que haya más instituto en los estados y de que haya más estados en el instituto. Así que aquí estamos atendiendo esa instrucción, esa visión federalista. Nos da muchísimo gusto. Quiero también agradecer la presencia de nuestros colegas del Instituto Luis Edo Domínguez. La fortaleza del instituto está en ustedes, está en sus recursos humanos, en su talento, en su dedicación. Así que gracias por acompañarnos. Y yo creo que Guerrero le ha dado mucho a México y es momento de que México le dé más a Guerrero. Hay que trabajar con esa orientación. Hay muchos temas en los que podemos sumar esfuerzos que son temas nacionales y que en Guerrero se pueden aterrizar. Por ejemplo, una discusión de la amapola, que el senador Añor, que les manda muchos saludos, que aquí está su secretario técnico, a quien saludo, Jorge Pizar, es un senador muy de su estado, por eso no pudo estar aquí, porque está ya en tierra. Pero el tema de la amapola, el tema de la marihuana, el tema del fortalecimiento de las instituciones, el tema del medio ambiente, del turismo, yo lo que quiero pedirle a los investigadores, a los encargados de las áreas, que hagan una propuesta la próxima semana, también con el apoyo de la maestra Patiño, de qué temas podemos desarrollar y que toquemos base ya con el doctor Román y con usted, diputado. Por supuesto que esto no se puede quedar en la foto, tiene que ser un convenio que nos lleve a hacer acciones concretas en beneficio de Guerrero, en beneficio del país, en beneficio de los senadores y de las decisiones legislativas. Entonces, veamos, pongámonos como fecha próxima semana, por favor, qué temas podemos impulsar conjuntamente. De una, Cornelio, te encargo, por favor, que veas el tema del diplomado, de derecho parlamentario, cuente con ello, lo vamos a hacer y vamos a hacerlo conjuntamente. También estoy aquí con Patricia, por favor. Una publicación de Bilgeo Domínguez y Eduardo Doneri me parece fantástica. Antes de que acabe el año, tenemos que tener esa publicación. Creo que sería, además, muy bonito obsequio de Navidad del Instituto para los Senadores y para los Diputados de Guerrero, una buena reflexión sobre don Belisario Domínguez y Eduardo Doneri. Les encargo también, por favor. Gracias. Y, en efecto, es importante que no se queden un diálogo de sordos, que la información que generamos se difunda. Entonces, Adri, también, por favor, te pones de acuerdo que todos los materiales que se producen del Instituto le lleguen al Congreso del Estado de Guerrero, también a través de la maestra Patricia, para que las invitaciones, las investigaciones y demás. Entonces, vamos le poniendo tren de atrasaje a este convenio. Me gusta mucho la idea, me gusta, comparto la actitud. De verdad que queremos que Guerrero, que tanto, como decía, tanto le ha dado a este país, también pueda ser un ejemplo de cómo vencer los obstáculos. Las diferentes regiones, sin duda es un Estado que requiere de la Federación, así como la Federación tanto ha requerido de Guerrero. O sea, hay que echar los kilos, hay que meter el hombro en la montaña, en la Costa Chica, en la Costa Grande, en Tierra Caliente, en todas las diferentes regiones que son bellas, maravillosas. Quizá podríamos hacer algo también pensando que Guerrero tiene una aportación peculiar, igual que Oaxaca, con la población afromexicana. Ahí hay otro nicho de investigación. Hay muchas cosas que hacer, entonces vamos poniéndole en blanco y negro y vamos aterrizándolo. Yo nuevamente reiterarles un saludo fraternal del presidente del Instituto, Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos a sus órdenes y vamos a ver muchos resultados de esto que es tan solo un primer paso. Muchas gracias de nuevo. Bienvenidos. Bien, pues ha llegado el momento de la hora fundamental, que es la firma del convenio. Vamos a pedirle a nuestras colaboradores y colaboradoras que nos hagan llegar los convenios a esta mesa. Les pedimos que ustedes atestiguen la firma para después poder pasar a la clausura. Gracias. 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 Bueno, pues llegó la hora de la clausura formal y oficial para después, si nos hacen favor, pasar a la foto conmemorativa, antes de ceder el micrófono al maestro Rodrigo Ávila para que clausure oficialmente el evento, pues de parte de la Secretaría Técnica y de nuestra dirección, agradecer en todo lo que cabe y vale la participación de los dos equipos, del equipo del Instituto, del Estado de Guerrero y del equipo del Instituto Belisario Domínguez. De verdad, muchísimas gracias y paso la palabra para la clausura. Gracias, Pati. Pues, siendo la 1.57 del jueves 29 de agosto y anticipándole al equipo del Belisario que vamos a tener mucho trabajo con respecto a Guerrero, doy formalmente clausurado este firma de convenio entre el Instituto de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, agradeciéndole nuevamente a todos su presencia y compañía. Muy buen día. Los convenios que se firman tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados permiten un acercamiento a la historia del Congreso de la Unión, pero también a la historia de los congresos estatales. El día de hoy se ha hecho la propuesta para rescatar las figuras y el legado de dos figuras fundamentales para la historia del Congreso de nuestro país. De Eduardo Neri, hay que recordar que la Cámara de Diputados entrega una medalla en honor a este legislador, al mérito cívico, y por supuesto el Senado de la República también entrega la medalla a Belisario Domínguez como el máximo galardón que entrega este Congreso. Le queremos agradecer el que nos haya acompañado, por supuesto esto también es parte del trabajo que se realiza en el Congreso de nuestro país. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!